Buenos días, que por favor a todos mis seguidores, por favor que puedan poner su like en mi video, en mi página, en mi canal. Y aquí les voy a enseñar hoy una uva maravillosa, es un híbrido, entre vitis rupestris, tilifolia y vitis riparia, probablemente, ¿verdad? Es una uva que produce bastante, aunque es un poco complicado la poda, hay que hacer una poda múltiple, integral o integrada, entre poda seca y poda verde. Esta es una uva que dura muchísimo para madurar, esto es una planta nada más, como ven, la producción es muy buena, los racimos son inmensos. Aquí, bueno, puede haber un ejemplo, o sea, son racimos de primera categoría, ¿verdad? Muy lindo, aquí va. Este está un poquito menos colorado porque están, hay racimos que ya están re maduros. Ya la, la uva empieza a ponerse como pasa. Ahora, esto no da un vino muy tinto, un vino claro, tipo rosado, porque no es muy colorado a la punta y tampoco la cáscara. Usted, como ven, esta uva, sí, que está sanísima, esta uva son mayo, junio, julio, agosto, son cuatro meses que está bajo una lluvia torrencial. Para que se den cuenta de lo, de la resistencia que tiene esa fruta, es una cosa increíble. Esa podría ser, podría utilizarse muy bien para hacer híbrido con uva de mesa, ¿verdad? Para obtener, el tamaño no es tan pequeño, tamaño mediano como uva de vino, pero, eh, eh, hebrido con uva de mesa podríamos tener, porque como ven, el aspecto del racimo es muy lindo. Tiene, eh, hombros, tienes, eh, racimo con hombro, a la vez largo, bonito. Ahora, dependiendo, pues, del tipo de, de comercialización se, se le quiera dar. Yo voy a usarla para hacer un vino. Va a salir un vino rosado, liviano, probablemente con poca acidez. Vamos a ver que, eh, cómo va esa uva, cómo va ese vino. Bueno, y le recuerdo, como siempre, de, esa es la última ya de la, de la época, ¿verdad? Ya no va a haber, prácticamente, más uva de cosechar, aparte, algún racimo, eh, que sale a destiempo, así, ¿verdad? Pero, digamos, esta, la última variedad. Este, ponga su, su like, suscríbase al canal, apoye la nueva viticultura tropical, nueva porque es autóctona, verdaderamente tropical. Estamos hablando de uva genéticamente tropical, ¿verdad? Aunque no todos los híbridos que tengo son tropicales, obviamente, pero mucho, mucho, sí. Y estamos creando mucho también, como ustedes saben. Bueno, un abrazo a todos y hasta luego.